¡Saca! ¡Ronea, eh! ¡Roma, ronea! Aymarola hizo la apura a sus últimos días como campeón manomanista. Lo hace en Fitero, donde a Segarce lleva a cabo su concentración anual, la más relajada de los últimos años para el delantero de Goizueta. Cuando perdí el otro día contra Juno, pues ya sabía que me quedaban pocos partidos con esa camiseta, pero bueno, yo creo que de un lado también es normal, yo creo que siempre tampoco se puede ganar. El cuatro veces campeón manomanista cree que su verdugo de este año también hará sufrir en la final a Martínez de Irujo. Con todo, ve favorito al delantero de Ibero. Igual le veo un poco superior, yo creo que de golpe eso también, pues igual es más largo que Julen, pero bueno, Julen también por algo ha llegado. Es un pelotario que está con mucha confianza, ha ganado dos o tres partidos importantes y yo creo que cuando un pelotario está así, pues es peligroso. Para el campeón del 2008, final inédita sí, pero no del todo inesperada. Julen está muy bien, es un superclase y lo ha demostrado este año y bueno, por todos los méritos ha llegado a la final y bueno, está al 100% y es un pelotario muy peligroso. El manomanista de este año ha roto tópicos en opinión del cuatro veces finalista García Ariño. Se dice que sin jugar a de aire no se puede llegar a la final, este año ni delanteros. En promoción han llegado dos tagueros, Julen juega a bote y han llegado. El campeón más joven de la historia cree que la final estará a la altura del campeonato. Yo creo que puede ser un buen partido, otra vez vuelta a Donosti, un buen escenario, a ver si vemos un gran partido. Hay opinión unánime, Irujo ganará su quinta chapela. Supongo que Juan debe de ganar. Bueno, 22-15 para Irujo. 22-17 a favor de Juan. Creo que Juan, pero aún ni todo el partido está abierto, pero aún resulta muy difícil.